De Susa, Susa, Susa Show, De Susa Show Me pasaba una información que uno pregusta, cositas Sí, 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 sí La primera novia fue a los tres años ¿Eso es verdad? Tres y medio Pero era una veterana de seis Sí, estaban las mayores Pero cómo, o sea, cómo conquistaba uno a una muchacha Uno con tres años y medio Entonces que vamos a ver Pepa Pinto Pues la verdad, era una amiga de mi mamá Tenía como veinte Y yo me la acerqué a una mujer divina Le dije, I love you Le dije, I love you Y la miré Yo tenía pues más o menos una estatura así Y yo estaba mirando hacia arriba A su cara Claro, a ver Mentes corrompidas Mentes corrompidas Me agarró en sus brazos Me tuvo así como abrazadito Y dije, esto es muy rico Esto es un plan Y los quedó gustando No me quedé gustando Ah, eso Yo la primera que vi Fue como a los quince Y le dije, I love you Y ella me dijo, ahí lo veo yo después Y ahí la vio Y no me volvió a ver la verdad Pero sos casado ya Ya, veintitrés años Con la misma O sea, pero a ver Un momento Casado normal Como yo O casado feliz No sé cómo ser casado tú Yo es como normal Que uno sufre Y uno está ahí con la cosa al lado Y uno todo Ya repite Dios, si existís Sácala de mi vida ¿Vos vivís contento con...? Sí, no Pues hay días buenos Y unos días no tan buenos Pero en términos generales Eso no es tan difícil Eso no es tan difícil Después de los veinte años Veinte años Los primeros veinte Ya después es fácil Esta vez llegué a la casa Mija, llevamos diecinueve Estamos a un añito Y que esto se componga Sí ¿Y tenés hijos? Dos